Ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el centro y nada Reportando desde la Supermanzana 98 en el Centro Comercial del Mundo Maya donde hace unos momentos se registró un asalto a mano armada Como podemos observar en el banco de este centro comercial, ya las autoridades se encargan de tomar las debidas precauciones Han acordonado el área, se encuentran de igual forma realizando el peritaje debido para el deslinde de responsabilidades Con información de Depeso, Quintana Roo, para SN Policiaco, Joaquín Filio Nos encontramos sobre la calle 78 por 29 y 31 de Progreso en donde hace unos momentos fue registrado el fallecimiento de una mujer Aparentemente sufrió un infarto mientras era trasladada hacia el hospital para ser debidamente atendida Esta mujer de aproximadamente 70 años de edad tenía dolencias y bueno pues la llevaban precisamente al médico y no pudo aguantar En este momento las autoridades se encuentran ya pues realizando el peritaje necesario Aquí como podemos observar pues este vehículo en el que tentativamente iban los familiares con la mujer pues se encuentra ya en manos de las autoridades que están por realizar el deslinde de responsabilidades Con información de Milenio Novedades, para SN Policiaco, Joaquín Filio Un percanso vehicular se registra sobre la avenida Universidades a la altura de la avenida 65 Norte en donde el conductor de esta camioneta Ford se pasa sin precaución provocando que estas unidades se impactaran por alcance al intentar evadirlo así como también una unidad de transporte de materiales En el lugar ya se encuentran las autoridades así como también una unidad médica para valorar al conductor de la camioneta Ford Buenas tardes estimados seguidores de las redes sociales y de peso.com Estamos en la avenida Benito Juárez con Justo Sierra Desde donde saluda Jorge Luis Sucramírez para informarles al momento de lo que acontece en la capital del estado Aquí un elemento de la policía estatal del grupo motorizado colisionó con este vehículo que ignoró su alto total y terminó su trayectoria en la reja del garage de una vivienda El elemento del grupo motorizado terminó policontudido y fue llevado a la clínica del Issste para su atención médica Más información de nuestra edición impresa de mañana jueves Gracias Un tráiler de doble remolque impactó a cuatro automóviles en los carriles centrales del periférico a la altura de las torres de satélite en la Ciudad de México Al menos dos personas murieron debido a una explosión en un taller de pirotecnia clandestino en Tultepec en un municipio de daño a la capital de México Así lo dijo la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana Protección Civil del Estado de Oaxaca informó que una joven de 16 años y un joven de 23 años de edad fueron impactados por una ola en Playa Corralero y solamente encontraron el cuerpo de uno de ellos pues suspendieron su búsqueda debido a las condiciones climáticas Luego de asaltar una unidad de transporte público en la Ciudad de México un sujeto se dio a la fuga De acuerdo con testigos, el individuo subió al camión y sacó una pistola amagó a los pasajeros y los despojó de sus pertenencias Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire en la base militar de Santa Lucía en Tecamac, Estado de México mientras realizaban sus maniobras de combate Al menos 105 niños figuran entre los más de 300 muertos provocados por los aludes e inundaciones que devastaron la capital de Sierra Leona la madrugada de lunes, así lo indicaron responsables de la morgue Al menos 4 muertos y 7 heridos es el saldo preliminar de un tiroteo que se registró en el hospital Roselbert en el sur de la capital de Guatemala así lo informó el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro El estudio de la ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y va con los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alocó justo en el centro Y nada lo justifica, la sospecha va a ir